La reforma universitaria del 57 también crea lo que se llama el departamento de estudios generales. Ese departamento es, de acuerdo con la reforma, el que va a alojar a todos los estudiantes que ingresan a la universidad por primera vez para llevar los estudios generales. En esa época ni siquiera existía el pretil. Sí, porque estaba, donde está hoy la cooperativa de libros estaba la soda de ciencias y letras en esa época. Y entonces ahí nos reuníamos todos los compañeros y ahí hacíamos los planes. Creo que había una diferencia con la Plaza 24 de Abril, porque la Plaza 24 de Abril nació, nació en 1900 o después de 1970 con los acontecimientos de Alcoa, como un espacio más bien político, de carácter político. El pretil no lo es en sentido estricto, es más cultural que otra cosa. Y donde todos los estudiantes empiezan a hacer sus relaciones de amistad, las relaciones también de cariño que se dan en la universidad, y todos aquellos contactos se fijan generalmente con un punto central de encuentro, que es el pretil. Es un lugar donde se sociabiliza, un lugar donde se comparte. En algunos casos se elaboran conversaciones interesantes, en la mayoría de los casos se habla paja, pero el pretil es un lugar de comunicación. ¿Por qué vengo? Yo vengo a relajarme, o a almorzar, o a conversar con los amigos. A socializar. Sí, vengo aquí a lo que dicen a pretillar, ¿verdad? A socializar, ¿verdad? Y a hablar con gente, con gente nueva. Es una experiencia muy bonita aquí en la universidad, sobre todo el primer año. Un ámbito de convivencia, amistad, de compartir. No hay universitario que no pase por el pretil, entonces la cultura que se maneja es muy curiosa. Llegar a ser universitario es importante para muchas personas. Es un paso hacia el éxito, es un paso a la realización personal. Hay un poco de exhibicionismo, las modas son importantes en el pretil. Y tal vez antes no era tanto así, aunque seguramente también era un poco así y las modas eran diferentes, ¿verdad? Yo acá ahora tuve el pretil y ya no soy un estudiante, ¿verdad? Yo acá, digamos, a tomarme un café en la soda, recordar viejos tiempos, como cuando estábamos empezando con la música y cantábamos mucho aquí en el pretil. ¿Por qué vamos al pretil? Para descansar y para ver a chiquillas lindas que llegaban al principio, las de primer ingreso. Yo iba primero para reunirme con mis excompañeros del colegio, porque es como una etapa de cambio, entonces necesitaba sentir a mis compañeros cerca. Y después para baguear un rato, entré clase y clase o me salí de clases y me quedaba ahí un rato, viendo gente nueva. Bueno, era muy bonito ir porque había mucha gente conocida y también uno conocía mucha gente ahí. De hecho, es donde se hacen las amistades para toda la vida, al menos los mismos pasos de ahí. Bueno, el requisito para venir al pretil es estar en la U, básicamente. Un lugar donde la gente se siente sabroso, no está sujeta al examen, a la presión del profesor enfrente de ellos, a tener que guardar silencio, a escuchar, sino que se vale todo. Se vale interrumpirse, se vale pararse, se vale irse, todo se vale. Bueno, para muchos nos trae recuerdos. Gracias.